Y aquí tiene. Gracias, y vuelva pronto. Hola. Hola. Quisiera hacerte unas preguntas sobre este cereal para desayunar. Ah, sí, sí, una caja de Trix. Así es. Tengo entendido que el Trix es exclusivamente para niños, ¿es correcto? ¿Qué? Bueno, dicen que Trix es para niños en los comerciales, pero... Ajá, ajá. ¿Y eso lo impone la ley? Ah, no que yo sepa, no. ¿Y si compro estos Trix, tendré problemas? No, no, usted va a estar bien. ¿Y te queda claro que yo no soy un niño? Ah, sí, creo que lo pude deducir, sí. Ok, los voy a llevar a mi apartamento. Ah, sí, sí, por mí está bien. ¿Y, ah, no me van a seguir? Ah, no, es que no tenemos presupuesto para eso, ¿no? Oye, no olvidaré lo que hiciste por mí hoy. Yo preferiría que lo hiciera. Ay, santo cielo. Así que siguen sin hablarse. Sí, te lo juro yo y no sé cómo arreglar esto. ¿Cómo arreglas un matrimonio fallido para que funcione otra vez? Bueno, existe una forma. Pueden tener un bebé. ¿Un bebé? Ajá, míralos. ¿Ves a los blancos negros de allá? Sí, ¿los qué? Míralos, están muy felices. ¿Por qué tienen a su bebé que los mantiene unidos? Si no tuvieran a ese bebé, serían unos tristes blancos negros esperando a que empezara la telenovela. Lo dijiste dos veces. ¿Esa expresión ya existe o...? Ya te dije, Ted. O tienen un bebé o su matrimonio se acabó. Créeme. Ah, hola. Ya vete, Teddy. Tammy, oye, solo quiero hablar contigo. Sí, escúchame solo un segundo. ¿Para qué? ¿Para que me critiques por mi ropa? No, escúchame, disculpo por eso, sí. Perdóname, fui un pendejo. No hablaba en serio. No me importa, Teddy. Tammy, escucha. Mira, yo te amo, ¿ok? Y ya no quiero pelear contigo como los últimos meses. No lo sé, Teddy, tenemos que cambiar algo. Es que, mira, ya no soporto esto. Ya fue demasiado... Ya sé, ya sé, ya sé. Y por eso... Quiero que tengamos un bebé. ¿Es en serio? Sí. ¿Un bebé? ¿En serio? Sí. Es que si tuviéramos un hijo que amar, nos enseñaría a amarnos otra vez. No inventes, Teddy. Espero que no estés mintiéndome. Te juro por Dios que no es mentira. Creo que serás una mamá increíble. Ay, Dios, ¿esto es broma? Porque creo que sería la pompa como mamá. ¿Entonces qué? ¿Nos perdonamos? Sí. Ay, te amo. Te amo mucho. Ay, mi vida, también te amo. Vamos a ser un bebé. Hagamos un bebé. Nora. ¿Ya estás listo? Ah, sí, sí, ya. Ya va a empezar. Ok, ok, listo. Vamos a ajustar. Pon la ley y el orden. Sí, 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 la ley. Digo que vayamos o me corte. Sí, vamos a la corte. Somos unos tarados que ocupamos todo el pasillo con nuestra conversación. Abogados gays, maric... Santo Dinelle. Báilame despacio. No mires el reloj. No quiero que la noche acabe. Se dice en el barrio que tienes un don. De moverte no pares. Sé que te gustó y aún no me atrevo. Dame una señal para perder el miedo. No piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo